Libre como el viento Sales volando Pasando los ríos Tu alma llorando Alto en el cielo Alto Nunca te pueden callar Una y otra vez más Tu tierra sangrando Cruzando la sierra Del miedo alejando Alto cielo Alto Nunca te pueden callar Tu libertad Se está acercando Un nuevo jardín Vas a lograr Vas a lograrlo Nunca te pueden callar Nunca te pueden callar Nunca te pueden callar Nunca te pueden callar No te pueden callar No te pueden callar No te pueden callar Listo Gracias.